Aquel que quiere salir de la cuarentena, ¿quiere matar gente? Yo le diría, bueno, entonces, Alberto Fernández quiere matar gente. ¿Alberto Fernández? Alberto Fernández quiere matar gente. A ver, un vecino que dice, che, ¿necesitas algo? ¿Me avisas y vamos a, no sé, a hacer un mandado? Gracias por eso que están diciendo y por lo que están haciendo, de corazón. El aplauso también es para ustedes. De esta, de esta salimos mejores. Salimos mejores por esto, porque tenemos esta gente, porque somos así. Yo nunca me olvido que en febrero, cuando estuve con Merkel, la pregunta que me hizo Merkel al terminar nuestra cena es, nunca entendí por qué en Argentina los ricos no pagan más impuestos. Bueno, tal vez en este momento los que más tienen podrían apoyarnos un poco más al resto de los argentinos. Trabajé mucho para tener mi propia casa y hacer mi propia casa. Y después de trabajar tanto y hacer mi propia casa, yo digo, ¿qué hay pedo? Tengo una casa frente a una laguna y hoy por hoy, con esto que está pasando, entre otras cosas, no tengo con quién compartirla. Entonces yo digo, es efímero, romperse el orto para tanto. Esta pandemia me ha hecho reflexionar en un montón de cosas. Hoy, Alberto Fernández es tu Shinobili, es tu Messi, es tu Maradona. Somos todos chinchas de que le vaya lo mejor posible. Si estás solo, también si estás acompañado, es una buena práctica, masturbate. Es lo que piden que haga la población, no, para sentirse mejor. ¿Dónde está mi marido de los sábados a la noche? ¿Dónde está Robertito Funes Ugarte? ¿Dónde está mi familia? Tomei mi baño, voy a empezar a trabajar, escuchando una meditación. Y ahora, el mayor mantra de todos los tiempos, que es necesario. ¡Fuera, Bolsonaro! Antes de que hubiera coronavirus, ¿cuánta gente en el mundo no tiene las posibilidades que tengo o que tuve yo para hacerme atender? ¿Cuánta gente se muere de hambre? Por lo menos preguntarnos, ¿el mundo no debería cambiar y ser un poco más justo? Mientras no tengas síntomas... No contagió a nadie, porque tiene que haber tocado aeropuerto, con hija. Los asintomáticos, claro, los asintomáticos, afortunadamente, si no, esto sería un caos. Yo discrepo un poco en ese punto. Por favor, el doctor Javier Ponce de Argentina. No es que sea experto en el tema, solamente me remito a los datos que puso la OMS en su página web y al Ministerio de Salud Pública. Me parece que los casos asintomáticos contagian. Por eso es un tipo de epidemia R2, que uno que esté infectado puede contagiar a dos o tres. Son gente con una humanidad distinta, distinta, distinta. Y gracias a Dios que existan, como decimos en la tribuna, ya todos, muchachos, tenemos ahí un lugar increíble. Increíble. Flavio, ¿le puede decir algo al presidente en el medio de la emoción? Cuando se me destraba la garganta. Si vos llevas al extremo esta cuarentena cavernícola que está haciendo Argentina, ¿sí? Y no me refiero a la... ¿Cavernícola? Sí, no me refiero... ¿No estamos salvando vidas? No. No. Y si usted me pregunta, bueno, pero deme un ejemplo de belleza que, simple, cotidiano, que podamos tener para ayudar a los demás, a que sean mejor, a que sean más felices, me vienen a la mente dos. La sonrisa y el sentido del humor. El imbécil de Bolsonaro sigue diciendo que es una gripecita. Te escuché decir por allí que menos mal que nos toca enfrentar esta pandemia con este presidente al frente. ¿Por qué lo dijiste? Si lo hubiera ocurrido en la época de Macri, personalmente creo que hubiera sido catastrófico. Bueno, te lo pregunto precisamente porque mucha gente dice, contrafácticamente, si hubiese pasado con Macri y lo dan como con una connotación negativa. Por eso quería saber tu opinión al respecto. No, yo me gustaría saber tu opinión con respecto a Macri. Dice, ¿a vos te gustó el gobierno de Macri? A ver, yo te puedo hablar largo y tendido, pero no se responde una pregunta con otra pregunta. Acá la he entrevistado. Sí, se puede responder, pero te la voy a responder igual. Se puede responder con lo que quieras. Esto es un plan estratégico que ellos tenían de fundir a la Argentina. El coronavirus es una excusa para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar, compran, el Estado compra esas empresas a precio muy barato. Y si no te la pueden comprar, te la sacan. El plan de los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que van, te los largan de las cárceles de distintos sectores y te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando. No es joda. El desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Mirá esa imagen con la gente, con la familia saliendo al balcón. La verdad que es muy emocionante estar acá. El aislamiento es el arma fundamental que tenemos en este momento en ausencia de una vacuna que nos proteja. Vengo diciendo ya hace tiempo que el virus no viene hacia nosotros, nosotros vamos hacia el virus. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. Suponte que no hay cielo Es fácil para ti Que abajo no hay infierno Y arriba estrellas sí Imaginad que todos Vivimos la vida así Oh, 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 oh Estoy muy enojada con la producción. Quiero parte 3 y que esté la frase de Bonelli. Por favor. No prometas nada que la gente... Parte 3 de las frases de la cuarentena. Vos prometés y la gente espera. Yo también estaba esperando. No, 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 porque recién tuve un cortocircuito con uno de los productores, con el señor Fedu, la cabeza de todo esto. Fedu. ¿Cómo no pusiste la frase de Bonelli? Y me dijo, bueno, pedí tercera parte, entonces le estoy pidiendo y él va a responder. Bueno, ¿tenemos cuánto falta para que termine el programa? Facundo, tenemos... En 32 minutos exactos, mandala, Fedu. Mandala, mandala, mandala. No, pero parte 3 puede ser para el próximo sábado, no hace falta que sea para ahora. ¿Con qué frase te quedás? ¿Qué frase querés refutar? ¿Cuál, qué sé yo, te parece que representa un poco lo que estamos viviendo? Me tengo que quedar con lo de Alberto porque es lo que tenemos que transmitirle a la sociedad, ¿no? Que la economía se levanta, pero las vidas no. Y la verdad es que en la política había alguien que decía que se mide por los resultados. Si hay buenos resultados, quiere decir que la política fue buena y si hay malos resultados, fue mala. Es así de simple. Y me parece que en este caso, como vimos el último mensaje del presidente y de su equipo, los resultados hablan por sí solos. Y lo que decía también al principio, tenemos ejemplos de países que han tomado o han subestimado esta pandemia y tienen miles de muertos y una economía golpeada. Nosotros tenemos, sí, una economía golpeada, es inevitable. Todos los países desarrollados o no desarrollados o subdesarrollados tienen economía golpeada, pero algunos la tienen de la misma manera golpeada o más, como es el caso de Estados Unidos, con miles de muertos, como pasa en Brasil, como vemos la irresponsabilidad de los mandatarios, como vemos también una cosa que hay que destacar de este gobierno. Y lo decíamos al principio también, vemos como intendentes de la oposición, como gobernadores de la oposición o el propio jefe de gobierno, articulan y se acoplan a una estrategia en donde aceptan la conducción del gobierno nacional y los resultados que existen. Y vemos un gobierno como el gobierno de Bolsonaro donde ya han pasado dos ministros de salud, donde renuncian funcionarios de gobierno, donde el presidente está peleado con el gobernador de San Pablo. Entonces creo que no solamente son las medidas específicas, sino es la política. El presidente Alberto Fernández y el gobierno nacional están siendo política. Y de la buena política, ¿no? Porque es importante. Yo la otra vez he escuchado a un periodista que decía no, pero en la conferencia apareció un autoelogio. No es un autoelogio, es mostrar resultados concretos. Nos propusimos un objetivo y estos son los resultados. Y eso la sociedad lo tiene que conocer. Bien. Gracias, mi querido. Acuérdese que yo estoy pensando en el desafío, pero quedamos en que usted empezaba 10 segundos y después yo tocaba el pecho. No. ¿Cómo es el Instagram? Para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Mi Instagram es Facundo Moyano Oc. Facundo Moyano Oc. Facundo Moyano Oc. Ahí están destacados el desafío. El de la fuerza de brazos. Las clásicas lagartijas. Te lo voy a hacer por Instagram, un desafío nuevo especificado especialmente para Robertito. Muy bien. Lamentablemente ayer nos enteramos de una noticia muy triste. Lo queríamos muchísimo. Y de veras que la gente lo recuerda de muchísimas maneras. En las canchas, en las fiestas, pero en el corazón está Sergio Dennis. Aquí un homenaje a nuestro querido Sergio Dennis. Y además una entrevista premonitoria. Perdió la vida ayer, se fue, pero tuvo durante un año dormido. Esperábamos lo mejor, que quizás se despertase. No fue así. Y lo tenemos por aquí dando vueltas. Y digo la verdad, no sé si a vos te pasa, Lu, escuchar las canciones de Sergio Dennis realmente son pum para arriba. Sergio Dennis, te queremos. ¡Gracias!